de vida verdad no pagamos ningún centavo para vivir por la misericordia de cristo que nos pudimos levantar cree usted que dios no se merece darle palmas en esta hora usted cree que dios no merece adoración no merece alabanza claro que dios es digno de toda gloria y de toda honra porque él es glorioso él es grandioso amén por eso adoramos a dios yo quiero que te levanta sus manos y lo puede hacer y juntos vamos a cantar al señor aleluya porque su nombre es digno de alabar oh gracias a dios bienvenido cada hermano que nos está visitando bienvenido a la casa del señor aleluya vamos todos juntos puesto oh gracias a dios bienvenido a la casa del señor aleluya yo te adoro con todo mi una vez más puesto glorioso puesto glorioso eres señor y tu nombre es digno de alabar haz mi corazón duro y santo ante ti yo te adoro con todo mi corazón si usted puede usar sus palmas úselas en esta hora yo te adoro señor con todo mi yo te adoro señor con todo mi ser con tus salvos te alabaré yo te adoro señor con todo mi ser todo el día te alabaré pues tú pues tú glorioso eres señor y tu nombre es digno de alabar haz mi corazón duro y santo ante ti yo te adoro con todo mi corazón pues tú pues tú glorioso eres señor y tu nombre es digno de alabar haz mi corazón duro y santo ante ti yo te adoro con todo mi corazón yo te adoro señor con todo mi ser con tus salvos te alabaré yo te adoro señor con todo mi ser todo el día te alabaré pues tú pues tú glorioso eres señor y tu nombre es digno de alabar haz mi corazón duro y santo ante ti yo te adoro con todo mi corazón pues tú glorioso eres señor y tu nombre es digno de alabaré haz mi corazón duro y santo ante ti yo te adoro con todo mi corazón yo te amo yo te amo yo confío en ti yo confío en ti yo te amo yo te amo y en la roca me refugiaré yo te amo yo te amo yo confío en ti yo confío en ti yo te amo y en la roca me refugiaré pues tú glorioso eres señor y tu nombre es digno de alabar haz mi corazón duro y santo ante ti yo te adoro con todo mi corazón cantaré cantaré al señor por siempre su fiesta es todo por ti cantaré al señor por siempre su fiesta es todo por ti te amo yo 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 te amo Por siempre, su destra es todo poder Cantaré al Señor por siempre Su destra es todo poder Hecho a la mar, quien lo perseguía Y de este caballo, hecho a la mar Hecho a la mar, quien lo perseguía Y de este caballo, hecho a la mar Hecho a la mar Los carros del mar Cantaré al Señor por siempre Su destra es todo poder Cantaré al Señor por siempre Su destra es todo poder Hecho a la mar, quien lo perseguía Y de este caballo, hecho a la mar Hecho a la mar, quien lo perseguía Y de este caballo, hecho a la mar 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 Cantaré con alegre Y de este caballo, hecho a la mar Cantaré con alegre El Señor vuelve a Jerusalén, sea la paz delante del Rey, el Señor vuelve a Jerusalén, salud sea la paz delante del Rey. El Señor vuelve a Jerusalén, salud sea la paz, a sus amigos restaurará, salud sea la paz, su transición olvidará, de Jerusalén sea la paz. El Señor vuelve a Jerusalén, sea la paz delante del Rey, el Señor vuelve a Jerusalén, salud sea la paz. El Señor vuelve a Jerusalén, sea la paz delante del Rey, el Señor vuelve a Jerusalén, salud sea la paz. A sus amigos restaurará, salud sea la paz, su transición olvidará, de Jerusalén sea la paz. La paz esté con vosotros 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 Y con vosotros Y con vosotros ¡Oh Jerusalén! ¡Oh Jerusalén! Que bonita eres Calles de oro Mar de cristal ¡Oh Jerusalén! Que bonita eres Calles de oro Mar de cristal Por estas calles yo voy a caminar, calles de oro, más de cristal O que a Rusale, que bonita eres, calles de oro, más de cristal O que a Rusale, que bonita eres, calles de oro, más de cristal Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, va de cristal Jesús el varón de guerra, Jesús el varón de guerra, Jesús el varón de guerra El diablo había pensado que la había ganado, el diablo había pensado que la había ganado Pero mi Jesús lo había derrotado Pelea por ti, pelea por mí, pelea por ti, pelea por ti Jesús el varón de guerra, Jesús el varón de guerra Pelea por ti, pelea por ti, pelea por ti El diablo había pensado que la había ganado El diablo había pensado que la había ganado Pero mi Jesús lo había derrotado Pero mi Jesús lo había derrotado ¡Los el amigos! Los enemigos de Jehová son venidos por vanidad Sus adversarios también son como el tabo antel Los enemigos de Jehová son venidos por vanidad Sus adversarios también son como el tabo antel Pues Jehová es el Señor Jehová es el Señor Jehová es el Señor De los dioses Se capitó a Dacón Dios de los filisteos Cortándole las dos manos No le dupo a vanidad Avergonzó Avergonzó a Pajas Y a todos sus condenas Fue grande Fue grande La victoria De Jehová nos dio Jehová 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 Es vencedor Jehová 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 Es vencedor Los enemigos de Jehová son tenidos por paridad, sus adversarios también son comentados antes. Jehová es el suelcedor, Jehová es el suelcedor, Jehová es el suelcedor, Jehová es el suelcedor de los dos ejes. Se escapitó a Dagón, Dios de los filisteros, cortándole las dos manos con el juan a la mitad. Jehová es el suelcedor, Jehová es el suelcedor, Jehová es el suelcedor. A Jehová, remolineando, remolineando, por causa de él yo me haré más bien. Por causa de él yo me haré más bien. Remolineando, remolineando, alabaré a Jehová, remolineando, remolineando, por causa de él yo me haré más bien. ¡Vamos! de ella verdad reconocemos ante Dios eso en esta hora voy a suplicarle si usted puede cerrar sus ojos si usted puede enterar en un momento oración al Señor sabemos que en la cruz del Calvario Dios vertió su sangre por amor a nosotros en esta hora lo vamos a reconocer y vamos a cantar este hermoso canto inmolado en el Calvario el monstruoso amor por mí el burrito del pecado sucios pecados sucios pecados que encima Él llevó y en un momento importante y en un instante muy decisivo fue por Él o por mi amado fue por Él o por mi amado mi amado Padre queré a mí salvar sangre que me da la paz sangre que me da la paz sangre que me purifica sangre que me redime preciosa sangre la sangre de Jesús despreciado despreciado y desechado despreciado y desechado y el varón de dolor Él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión más angustiado y desechado y hasta la muerte abrió su boca de su trono de su trono hasta el pesebre del pesebre al calvario y del calvario a mí de su trono hasta el pesebre de su trono hasta el pesebre del pesebre al calvario y del calvario a mí sangre que me purifica sangre que me purifica sangre que me redime sangre que me purifica preciosa sangre la sangre de Jesús sangre que me da la paz la congregación malignana sangre que me da 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 Padre Preciosa sangre La sangre Jesús Hoy a los Jesús Le puede levantar sus manos a los cielos Hoy a los Jesús Le puede levantar su voz delante de Dios Y adorar al que vive Y reina por los cielos de los cielos Aleluya Gracias Dios Sangre que me Redive Preciosa Sangre La sangre de Jesús Sangre que me Redive Preciosa La sangre La sangre de Dios pone paz en nuestra vida Cuando lloras Por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Muchas veces Solo tienes Solo tienes pena y tristeza Y el futuro encierto esperas Ten paz En medio de la tormenta Muchas veces Muchas veces yo me siento igual que tú Mi corazón anhela algo real Pero si Dios viene a ti Si el Señor viene a mí Y me ayudará a seguir Paz en medio de la tormenta Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir Aun con tu mundo hecho pedazos Y el Señor que hará tus pasos En paz en medio de la tormenta Muchas veces yo me siento igual que tú Mi corazón anhela algo real Si el Señor viene a mí Y me ayudará a seguir Paz en medio de la tormenta Ahora vamos a cantar lo más fuerte Aleluya Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza Fe y esperanza cuando no puedas seguir A poco motor hecho pedazos El Señor que hará tus pasos En paz en medio de la tormenta Usted puede declararlo en esta hora Puedes tener paz en la tormenta Fe y esperanza cuando no puedas seguir A poco motor hecho pedazos Y el Señor que hará tus pasos En paz en medio de la tormenta Y el Señor que hará tus pasos Que puedes tener paz en la tormenta Y el Señor que hará tus pasos Y el Señor que hará tus pasos En paz en medio de la tormenta En paz en medio de la tormenta En paz en medio de la tormenta ¿Cuántos tenemos paz en medio de la tormenta? ¿Cuántos tenemos paz en medio de la tribulación? Aleluya Dios, gracias Gracias en esta hora Por tu voluntad Y por tu ser el ordenador Gracias Señor Cuántos reconocen que algo está cayendo Acá en nuestra vida Oh, gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Vamos a declarar en esta hora Que algo está cayendo en nuestra vida Que algo está cayendo en nuestro ser Aleluya Cuando levantas tus manos A Dios Cantadora del ordenador El Señor Exaltado es tu nombre Dios Reclamado es tu nombre Padre Santo Amor está cayendo en nuestro ser Amor está cayendo aquí Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Si usted está de acuerdo vamos a declarar que algo está cayendo Está cayendo Su gloria es sobre mí Sanando medidas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Ahora yo quiero que usted se une a nosotros Y que usted lo cante con su propia voz Algo está cayendo aquí en esta hora Usted lo puede sentir mi hermano Declárenme Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Algo está cayendo aquí Y que usted lo cante con su propia voz Y que usted lo cante con su propia voz Y que usted lo cante con su propia voz Y que usted lo cante con su propia voz Y que usted lo cante con su propia voz Y que usted lo cante con su propia voz Y que usted lo cante con su propia voz Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí ¿Cuánto reconocen que la gloria de Dios está en este lugar? ¿Cuánto reconocen que la gloria del Señor está en este lugar? ¿Cuánto reconocemos que Dios está en este lugar? O sea, se pones en el cielo Su gloria de Dios está en este lugar Doble ruido Manifídate砖talo en este lugar Si usted lo cante con su propia voz Un saludo Desde el cielo Llevar al caído Algo está aceso Su gloria está aceso Su gloria está aceso ¿Cuánto reconocemos que la gloria de Dios está en este lugar? Dele palmas al Señor y gócese que en esta hora la gloria es para Dios, aleluya Con ese mismo júbilo y gozo tome su asiento mi hermano Sigámonos gozando en el Señor y así dejamos al hermano que preside con el servicio Gloria a Dios, no se canse de adorar hermanos, exalte el nombre de nuestro Señor Jesucristo Alabe al Rey, al que vive y reina por los siglos de los siglos Oh si Señor amado, gracias Señor Jesucristo por las alabanzas Bendito a siempre su misericordia, gracias, gracias Señor Que precioso hermano ver la casa llena del Señor Que lindo, que los santos, los lavados con la sangre del Señor Jesucristo Decidieron venir hoy a este lugar, alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor amado Aquel que nos lavó y nos compró a precio de sangre Oh aleluya, que dejaron de hacer cualquier otra cosa Y decidieron venir a este lugar, adorar y bendecir el nombre de nuestro Señor amado Jesucristo el Rey, aleluya, gloria a Dios Gracias damos al Señor hermanos, yo voy a pedir a nuestras hermanas Que están encargadas de recibir diezmos y ofrendas del Señor Que pasen, mientras yo le leo una porción bíblica muy conocida Por todos nosotros, si gusta búsquela en Proverbios 3.9 en adelante Vamos a leer la palabra del Señor, dice así Para que usted no diga que es invento Pero nosotros como tenemos un corazón agradecido Al Señor, nosotros siempre traemos ofrenda de gratitud al Señor Ofrenda de alabanza, pero en esta oportunidad vamos a bendecir la obra del Señor Dice la palabra del Señor en Proverbios 3.9 Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos Y serán llenos tus graneros con abundancia Y tus lagares rebosarán de mosto Hay bendición para los que ofrendamos con alegría y con gozo para la obra del Señor Así es que nuestras hermanas pasan y nuestros hermanos ministran El Señor está en este lugar ¡Aleluya! ¡Cuánto lo reconoce! El Señor está en este lugar Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma ¡El Señor! El Señor está en este lugar ¡El Señor está en este lugar! Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para librar mi alma Porque grande es el Señor Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia El ejército de Dios marchando está Contra todo principado y ponte a estar El ejército de Dios marchando está El ejército de Dios marchando está Contra todo principado y ponte a estar El ejército de Dios marchando está Porque antes es el Señor y para siempre su misericordia Porque antes es el Señor y para siempre su misericordia Porque antes es el Señor y para siempre su misericordia Porque antes es el Señor y para siempre su misericordia El ejército de Dios marchando está Contra todo principado y ponte a estar El ejército de Dios marchando está El ejército de Dios marchando está Contra todo principado y ponte a estar El ejército de Dios marchando está El Señor está en este lugar 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 ¿Para qué mi hermano? Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad Para sanar, para sanar, para librar mi alma Para sanar, para sanar, para sanar, para sanar, para librar mi alma Para sanar, 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 para sanar. Para librar mi alma Para sanar, para librar Para romper toda obra de mortal Para sanar, para librar mi alma Gloria a Dios, oramos por diezmos y ofrendas Amantísimo Padre, mi Dios amado En esta hora Señor, su pueblo ha traído ofrenda voluntaria Señor Jesucristo Traen Señor amado de la abundancia Señor que usted provee para cada uno de nosotros Señor Jesucristo usted ha sido bueno Nos ha bendecido con una semana de trabajo Saludos Señor amado, techo, comida, abrigo, gracias Señor Padre Santo bendiga al pueblo Señor Al dador alegre Señor Al que no lo hizo de igual manera Señor amado En el nombre de Cristo Jesús Gracias Señor amado por todo Gracias, amén y amén Gloria a Dios Pueden pasar mis hermanas Tome asiento Gloria a Dios Gracias damos al Señor por todo lo que hasta aquí hemos hecho Bienvenido cada uno de ustedes hermanos de la iglesia Y yo sé también que hay hermanos que nos visitan Que están con nosotros Han venido a escuchar la palabra del Señor sin duda alguna Gracias porque nuestro hermano Hugo ya está con nosotros Bendito sea el nombre del Señor Así es que hermanos que el Señor le bendiga Yo voy a dejar a nuestro hermano pastor de la iglesia Fidel Portillo Y gracias a Dios al Señor por el privilegio glorioso que él me concedió Dios le bendiga hermanos y sigamos adelante en Cristo Jesús Gloria a Dios Dios es bueno Dios bendiga Dios bendiga a cada uno de los hermanos que hoy apartaron el tiempo Para venir al templo y adorar al Señor Bienvenidos los amigos Que aceptaron la invitación de un hermano para venir a la iglesia Bienvenidos todos Bienvenidos los que se reconciliaron ayer Estuvimos en un grupo allá en la casa de mi hermano Will Y mi hermana Lidia Y tres verdad se reconciliaron con Cristo Damos gracias al Señor Entre ellas mi hermana de Brasil verdad Mi hermana Virginia Gloria al Señor Bendito el nombre del Señor Queremos saludar también a toda la audiencia que está viendo el servicio en vivo A través del Facebook A todos los amigos de Facebook verdad Del Pastor Hugo Albornoz Que hoy está con nosotros Gloria al Señor Jesucristo Y yo quiero dejarle todo el tiempo que quiera mi hermano Para que hoy no se vaya a desconectar usted Ni usted también aquí Recibir este manjar del cielo que Dios nos trae Pastor Hugo El tiempo es suyo mi hermano Y preparemos nuestro corazón Vamos a orar a Dios Para que Dios derrame poder y bendición sobre nuestras almas Gloria al Señor Que Dios les bendiga amados hermanos Que Dios bendiga la amada iglesia en esta tarde O en esta Sí ya tarde ya aquí Amado hermano En este precioso lugar de Maryland Dios les bendiga grandemente a cada uno de ustedes Que Dios bendiga A nuestro Pastor Fidel A su esposita A sus hijas La iglesia en general Dios les bendiga Y Dios bendiga también a todos los hermanos y amigos Que ven a través de la internet A través del video Veníamos en el carro con el Pastor Y le dije voy a probar como esto Porque yo no le sé manejar muy bien Y ahí nos conectamos Y hay una cantidad de gente Amado hermano Que está ahí a través de las redes sociales Que a lo mejor Quiero pensar que tienen culto en otro horario En la tarde O tuvieron más temprano Por eso están en casa Día domingo Los cristianos Casi siempre Estamos congregados El día domingo Que es el día que Todos estamos descansando en casa Así que lo dejamos para el Señor Para servirle Para reunirnos en la casa del Señor Así que que Dios bendiga grandemente Amado hermano También al coro que tienen acá Dios bendiga a los hermanos Que cantan Que alaban al Señor Difícil encontrar un coro Que hoy día guarde santidad Estoy hablando de santidad por fuera Yo creo que hay santidad por dentro Amado hermano Y en la primera Que el Espíritu Santo nos guía Pero es difícil encontrar un coro Amado hermano Hoy en la actualidad Que vistan con santidad por fuera también ¿Cuántos dicen amén hermano? Es difícil Así que yo doy gracias al Señor Por la bendición De que las hermanas Los hermanos aquí Amado hermano Visten con santidad para el Señor Porque un hijo de Dios Debe guardar santidad ¿Cuántos dicen amén hermano? Así que Dios les bendiga grandemente Quiero aprovechar bien el tiempo Gracias a nuestro Pastor Fidel Que nos extendió la invitación Hace mucho tiempo ya Amado hermano Cuando yo iba a estar En este Acá Cerca en el área Él dijo Pastor Queremos tenerle acá este día Así que fue de bendición Amado hermano Y creo que ya no nos volveremos a ver Hasta como en el mes de enero Cuando Cuando volvamos Amado hermano En otro lugar Pero Ya estamos hablando con el Pastor Para visitarlos en este lugar Amén Vamos a ir a las escrituras Vamos a ir a las escrituras Vamos a ir a lo que nos convoca Esta mañana O esta tarde Perdón Dios nos ha traído A escuchar su palabra Vamos a ir al libro de Isaías Capítulo 1 Bendito sea el nombre Del Señor Jesucristo Isaías Aleluya Aleluya Ahí si da gusto Predicar Gloria al Señor A ver me gustó eso A ver el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Si Jehová de los ejércitos No nos hubiese dejado Un resto pequeño Como Sodoma Fuéramos Y semejantes A Gomorra Príncipes de Sodoma Oíd la palabra De Jehová Escuchad la ley De nuestro Dios Pueblo de Gomorra Para que me sirve Dice Jehová La multitud De vuestros sacrificios Astiado estoy De los holocaustos De carneros Y de cebo De animales gordos No quiero sangre De bueyes Ni de oveja Ni de machos cabrío ¿Quién demanda esto De vuestras manos? Cuando venís a presentaros Delante de mí Para hollar mis atrios No me traigáis Más vana ofrenda El incienso Me es abominación Luna nueva Y día de reposo El convocar asamblea No lo puedo sufrir Son iniquidad Vuestras fiestas solemnes Vuestras lunas nuevas Vuestras fiestas Vuestras fiestas Y solemnes Y vuestras fiestas solemnes Perdón Las tiene aborrecida Mi alma Me son gravosas Cansado estoy De soportarlas Cuando Estendáis vuestras manos Yo esconderé De vosotros mis ojos Asimismo Cuando Cuando multipliquéis La oración Yo no oiré Llenas están de sangre Vuestras manos Lavaos Y limpiaos Quitad la iniquidad De vuestras Obras De delante De mis ojos Dejad de hacer lo malo Dice el Señor Amén Y amén Vamos a orar al Señor Amén Padre en el nombre de Jesús Gracias por tu palabra Dios mío Que hemos leído Queremos en esta tarde Dios mío Clamar a tu divina presencia Amado Dios Para que por amor De tu nombre Usen mi vida Para entregar esta palabra A mis hermanos Dios mío Hemos viajado Dios mío Para estar en este lugar Dios mío Y tú has puesto esta palabra En mi corazón Quiero ser dirigido Por tu Espíritu Santo Padre Quiero predicar Dios mío La palabra Que tú has puesto En mi boca Dios mío Por amor de tu nombre Usa mi vida Como instrumento Dios mío Unge mi garganta Mi boca Mi lengua Mis labios Mi voz Dios mío Y que esta palabra Fluya En esta hora Dios mío Como ríos De agua viva Padre A través de esta palabra Sal a los enfermos Levanta al caído Dios mío A través de esta palabra Endereza Dios mío Corrige Padre amado Levanta Por amor de tu nombre Yo quiero predicar Yo quiero predicar con libertad Dios mío Esa libertad Que tú ya me tienes Acostumbrado Padre Esa libertad Que da tu Espíritu Porque donde está El Espíritu de Dios Allá hay libertad Dice la palabra Padre Quiero predicar esta palabra Dios mío Padre amado Glorificando siempre Al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Amén Y amén Levante su mano al cielo Levántela al cielo Diga conmigo Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Tome su asiento Dios les bendiga hermanos Bendito sea su santo nombre Que lindo es Cuando uno va a predicar Y la iglesia Amado hermanos Se siente que la iglesia Tiene ganas De oír la palabra Que me ayuda Sáquenla Que lindo es Cuando uno va a un lugar Amado hermano Y los hermanos dicen Amén Porque el amén Es el testigo fiel ¿Cuántos dicen amén? Algunos Algunas veces Yo no sé hermano Predico en alguna iglesia Yo no sé si esa es una iglesia O es un cementerio hermano De repente nadie dice Amén hermano Saca una amén Ni a palo a esa gente Dios mío Digo yo Lavado sea el nombre Del Señor El cristiano verdadero Siempre tiene que estar vivo Hermano Aunque hayan pruebas Dificultades Aunque se levante el diablo El creyente verdadero Siempre tiene alabanza Para alabar a Dios Alabado sea el nombre Del Señor A su nombre sea la gloria La Biblia dice Salmo 115 Que los muertos No alaban a Jehová Ni los que descienden Al Seol Pero los vivos Le alaban ¿Cuántos dicen amén hermano? Y Dios Dios busca adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad A su nombre A su nombre Esta es la hermana del agua Gracias hermano Señor Jesucristo Bendito sea Dios Quiero hacerle un pequeño Una pequeña introducción A este tema A su nombre Gloria Si hay algo Que me caracteriza A pesar de que yo soy Un sencillo predicador Un joven predicador Que a lo mejor Yo tengo un programa De televisión Y me llama un teólogo Y dice Pastor ¿En qué instituto Estudió usted? Yo le digo Yo no estudié En ningún instituto Y me dice Pero cuando la gente Llama en vivo Y hace preguntas teológicas Usted se las responde Yo le digo Si es que tengo Un Dios grande ¿Cuántos dicen amén hermano? Que es dueño de la palabra ¿Cuántos alaban a Dios hermano? Y Él por misericordia Nos ha enseñado A través de su Espíritu Santo No desmerezco el estudio Porque yo estudio la palabra Yo me compro diccionario Me compro comentaristas bíblicos Y siempre estoy comparando Leyendo Las escrituras Y eso nos ayuda mucho No vamos tampoco a avalar Aquellos hermanos vagos Que nunca quieren leer La escritura Porque mi pueblo Fue desechado Falta de conocimiento Así que no podemos Desechar el conocimiento Bendito sea el nombre del Señor A su nombre sea la gloria Pero una de las cosas Amado hermano Que he ido entendiendo Con el tiempo Es que La línea de mensajes Que Dios me ha dado a mí Por misericordia Son mensajes Que se entienden Mensajes sencillos Pero me gusta Que la gente lo entienda No me gusta Tampoco amado hermano Subir y llenarme de gritos Y que nadie entendió nada Yo quiero predicar Aunque sean cinco minutos Pero que usted entienda Lo que Dios puso En mi corazón Por eso es que le digo esto Porque voy a ir a una introducción ¿Cuántos dicen amén? El profeta Isaías El hombre de Dios El que nos relata Que Dios siempre ha querido Hablar con el hombre Dios siempre ha querido Tener comunión con el hombre Así nos dice Isaías Capítulo 1 Versículo 1 en adelante Pero es el hombre El que siempre le ha dado La espalda a Dios Y no lo ha querido oír En un momento Dios ya no halló Con quien hablar hermano Aquí en la tierra Y le dijo Oídme cielo Y escúchame tú tierra ¿Cuánto alaban a Dios hermano? A su nombre Sea la gloria El profeta Isaías El nombre Isaías Significa el Señor salva Inició su ministerio 740 años antes de Cristo El mismo año En el que murió El rey Usías Más de 40 años Profetizó Cuando el reino Ya estaba dividido En el reino del sur Que era Judá Y el reino del norte Que era Samaria Ambos reinos Se habían Corrompidos Habían dejado La ley de Dios Y se habían enredado En la idolatría De los paganos Señor reprenda al diablo Bendito sea el nombre Del Señor Finalmente Ambos reinos Fueron conquistados Y destruidos El reino del norte Por los asirios Y el reino Y el reino del sur Por los babilónicos El pueblo de Israel Había recibido El pacto de Dios La santa palabra La santa ley El antiguo testamento Su glorioso templo Grandísimas promesas De parte del Señor Del santo de Israel Como lo dice la escritura Frase que se repite El santo de Israel Más de 25 veces En este libro De Isaías Su estado espiritual Del pueblo Era caótico Sencillamente deplorable El profeta Compara su condición Espiritual y moral Con la condición De Sodoma y Gomorra Increíble Es como que a nosotros Nos dijeran Ustedes Que son llamados Cristianos evangélicos Están peor Que Sodoma y Gomorra Así lo compara El profeta Al pueblo de Dios Bendito sea El nombre del Señor Sin embargo Sin embargo Aunque el pueblo El pueblo del Señor El pueblo de Israel Seguía amado hermano Realizando la ceremonia Celebrando las fiestas Religiosas Y estaban Completamente Descarriados Del Dios del cielo Que silencio Esta tarde hermano Gloria al Señor Pastor Me puedes repetir De nuevo Si se lo voy a repetir El pueblo de Israel Hacía todo esto Que Dios nombró Aquí en el libro De Isaías Que leímos Se los voy a volver A leer ¿Quién demanda Esto de vuestras manos? Cuando venía A presentar O delante de mí Para ahollar mis atrios No me traigáis Más vana ofrenda Traían ofrenda Pero era ofrenda Vana El incienso Me es abominación Traían incienso Luna llen Luna nueva Días de reposo El convocar Asamblea Miren lo que hacían Convocaban asamblea Guardaban días de reposo No lo puedo sufrir Son iniquidad Vuestras fiestas solemnes Cumplían todas Las fiestas solemnes Vuestras lunas nuevas Vuestras fiestas solemnes Las tiene aborrecidas Mi alma Me son agravosas Cansado estoy De soportarlas Santo Dios Hermano Cuando extendáis Vuestras manos Yo esconderé De vosotros Mis ojos Asimismo Cuando multipliquéis La oración Yo no los oiré Llenas están De sangre Vuestras manos Y aquí Les da la solución Lavaos Y limpiaos Y quitar la iniquidad De vuestras obras Delante de mis ojos Dejad de hacer lo malo Y aprended a hacer El bien ¿Cuánto dicen amén hermano? Buscar el juicio Restituir al agravo Agraviado Hacer justicia Al huérfano Amparar a la viuda Venid luego Dice Jehová Y estemos a cuenta Que si tus pecados Fueran negros Como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Y si fueran rojos Como el carmesí Vendrán a ser Como blanca lana Es el llamado De Dios A un pueblo Que no era un pueblo Que amado hermano Pagano Era su pueblo Era el pueblo De Dios Era el pueblo De Dios El pueblo Escogido De Dios Como usted y yo Somos escogidos De Dios Somos nación santa ¿Cuánto dicen amén hermano? Real sacerdocio Dice la escritura ¿A cuánto los llamó El Señor? A mí me llamó El Señor Tenía 20 años de edad Cuando Dios me rescató ¿A cuánto los rescató El Señor? ¿A cuánto los llamó El Señor? Más de la mitad No levanta la mano Ni dice amén ¿Sabe lo que yo veo A veces en el mundo cristiano Que cuando venimos a Cristo Y Dios nos cambia Y Dios nos enseña a hablar Porque algunos de nosotros Como yo mismo No sabía ni siquiera hablar En el mundo hablábamos En COA ¿Sí o no? El vocabulario de la cárcel El vocabulario del mundo De calle De pandillas Y Dios cuando nos trae A Cristo Al evangelio Nos cambia Nuestra manera de hablar Dios tiene que lavarnos Santificarnos Purificarnos Incribir nuestro nombre En el libro de la vida Nos da vida eterna Nos pone una camisita Una corbatita Nos afeita Nos pone bonito Hasta colonia Anda traiendo ahora ¿Cuánto dicen amén hermano? Que colonia Perfume aquí Alabado sea el nombre del Señor Pero a algunos Se les olvida De donde Dios los sacó Y a mí me molesta Me caen mal Esos evangélicos Sobrados Evangélicos ahora Niñados Caminan como que ellos Fueran Amados hermanos No sé Una cosa especial Como que ellos nunca Conocieron el mundo Y cuando ven a un pecador Cuando ven ahí Amados hermanos Un delincuente O alguien les pide Una moneda Ellos no se acercan A predicar el evangelio No me junto Con esta chusma Pero no se acuerda Cuando ellos Estaban en el mundo Botado ¿Cuánto dicen amén hermano? No te olvides nunca De donde Dios te sacó Alabado sea Dios Y le digo más Hay algunos hermanos En la iglesia Que no saludan A los nuevitos Ni reciben Al que viene llegando Porque no viene Tan bien vestido Como él Que el Señor Reprenda ese diablo Amado hermano Perdóneme que me abrí Del tema Ya vuelvo ¿Sabe cómo llegué A la iglesia yo? Con una zapatilla ¿Cómo dicen? Las tenis ¿Cómo dicen aquí? ¿Cierto? Esa patrotar De esa Todas rotas Con unos pantalones De esos tres cuartos Aquí Y una camiseta Toda así De la calle En la última fila Me senté Y cada seis Siete minutos Tenía que salir Del templo A fumar afuera Y volvía El primer culto De mi vida ¿Cuánto la van a Dios Hermanos? Y no me voy a olvidar Nunca que los porteros De la iglesia Querían puro golpearme En vez de recibirme Yo estaba buscando de Dios En vez de que Ellos se acercaran Amado hermano Miraban mi forma de vestir Que se yo A lo mejor andaba El hondo A diablo Allá afuera Pero cuando llegue Alguien así aquí Acércate a abrazarlo Acuérdate de cómo Llegaste tú Dale un abrazo Dile bienvenido Dios te ama Dios te va a cambiar ¿Cuánto dicen amén hermano? Ahora se cree Patrón de fundo Alabado sea Dios Voy a volver al tema Gracias a Dios Dijo el diablo A su nombre sea la gloria Quiero resumir Para que me alcance El tiempo Ayúdame Dios mío A que me entiendan Lo que quiero predicar El pueblo de Dios El pueblo religioso Porque la única religión Que Dios instauró En el mundo Es el judaísmo El pueblo de Israel El pueblo amado de Dios La niña de sus ojos Realizaban todos Los cultos Los cultos Las reuniones Los días de fiesta Guardaban el día de reposo Pero delante de Dios Estaban todos descarriados Alabado sea el nombre del Señor Seguían realizando la ceremonia Celebrando la fiesta religiosa Pero estaban totalmente descarriados Pero estaban totalmente descarriados Pero aún así No dejaban su homilía hebrea Ni habían dejado de asistir al templo en Jerusalén Y Dios les dice A través del profeta Isaías Que él está cansado De su doble vida De su vida impía De su perversión De su ausencia De temor de Dios En sus vidas Porque al mismo tiempo Que celebraban Toda la fiesta religiosa Y ceremonia Liturgia Liturgia vacía Sin sentidos Estaba ausente en ellos El temor de Dios Bendito sea el nombre Del Señor Jesucristo Ellos estaban literalmente Lejos de Dios Descarriados del Señor Apartados de Dios Pero seguían viniendo a la iglesia El primero que predicó Un tema de esto Fue mi pastor en Chile Lo tituló Cristianos descarriados Que se congregan Cuando alaban a Dios Le dan palmas de alabanza Al Dios Todopoderoso Ellos asistían al culto A la ceremonia Amado hermano Pero su vida espiritual Estaba completamente Divorciada del Señor Pero sin embargo Hacían todas Sagradamente Cumplían los servicios Las reuniones Bendito sea el nombre Del Señor Jesucristo Hoy Lamentablemente Muchas iglesias Nuestras Iglesias cristianas Están en la misma condición Llenas de gente Miles de personas En el culto Pero totalmente lejos De Dios Sin temor de Dios En sus corazones Se han olvidado Mi amigo querido Que antes que el sacrificio Dios prefiere la obediencia Así lo dijo El profeta Samuel En que se agrada Más Dios En que le traigan Sacrificio O en que se le obedezca ¿Cuántos dicen Amén hermano? A su nombre Bendito sea el nombre Del Señor Jesucristo Apocalipsis capítulo 3 Versículo 15 En adelante El Dios del cielo Dice Yo conozco tus obras Que ni eres frío Ni caliente Ojalá fuese frío O caliente Pero por cuanto Eres tibio Y no frío Ni caliente Te vomitaré De mi boca Una vez en Chile Prediqué acerca De los tibios En la iglesia Y hablé acerca De que amado hermano La temperatura Es muy importante Amado hermano En el cuerpo Del ser humano Porque cuando uno Va delante del médico Lo primero que hace El médico Es medir su temperatura Y según tu temperatura Él va a decir Que tan grave estás Alabado sea El nombre del Señor Y lo impresionante Que para Dios También la temperatura Espiritual del creyente Es muy importante Porque según Cual sea tu temperatura Bendito sea El nombre del Señor Se decide Para donde va Así lo dijo Dios Al tibio Lo vomitaré De mi boca Si lo vomita Por la boca Es que quiere decir Que está en el cuerpo El cuerpo de Cristo Es la iglesia A los tibios Los va a echar De la iglesia Los va a sacar De la obra Algunos dicen Algunos dicen Que el tibio Es el que está afuera Anda descarriado Mentira Para vomitar algo Hay que tenerlo Dentro del cuerpo Y Cristo dice Al tibio Lo vomitaré ¿Por qué lo va a echar? Porque no lo soporta Comerse un animal Un alimento Que esté mal Y andarlo traendo Dando vuelta Y adentro Dios no lo soporta Tarde o temprano Dice Lo voy a vomitar Y dice Te prefiero frío Antes que tibio Porque yo quiero Que todo Estén en huillición Dice el Señor Hirviendo en el espíritu Hirviendo en el espíritu Escúcheme esto ¿Cómo es que Dios Nos prefiere Antes que tibio Nos prefiere frío Dice El frío Si que es el que está afuera No está en la iglesia Pero ¿Por qué Dios dice Que lo prefiere frío? Porque mire El que es que está afuera El que no conoce de Dios El que está perdido Allá afuera Tiene oportunidad En cambio el tibio ¿Qué oportunidad va a tener? Cuando alguien le predica A ese que no conoce de Dios ¿Quién sabe? Se arrepiente Se entrega a Cristo Cristo lo perdona Lo salva Pero el tibio El tibio No le podís predicar A un tibio Porque se enoja No le podís predicar A un tibio en la iglesia Porque se molesta Tú te acercas a predicarle Y te dice Hermano ¿Y usted piensa Que yo soy un pecador? ¿No sabe cuántos años Llevo yo en el evangelio? Y te dice Si tú te acercas a predicarle Te va a decir el tibio Hermano Llevo 45 mil años En el evangelio Respeta mis años En la iglesia Alabado sea el nombre del Señor El tibio no admite Que lo corrijan Que lo disciplinen Que lo enderecen El tibio espiritual No le gusta Que le digan nada Es remolón A su nombre sea la gloria Apocalipsis capítulo 3 Versículo 1 En adelante Déjeme terminar Déjeme terminar con esto Del tibio Ya me iba a ir Me acordé de algo Gracias Padre El tibio La iglesia tibia Que Dios le habló En este momento En Apocalipsis capítulo 3 Verso 15 En adelante La iglesia tenía Un concepto De sí misma Muy, muy, muy Alto Ella decía Yo soy rico Y me he enriquecido Y de ninguna cosa Tengo necesidad Eso pensaba La iglesia La opulencia Así pensaba La iglesia De ella misma Ahora ¿Qué pensamos Nosotros De nosotros mismos? No, yo sí que soy espiritual Y algunas llegan A la iglesia Viendo demonios Por todos lados El problema Es que no ven Los demonios Que llegan dentro Escuchen esto Y el Señor Y el Señor Es el único Que le puede decir Al creyente Cuál es tu estado espiritual Porque Él Si sabe Medirle la temperatura Al creyente Mi amigo El médico Te va a poner Un termómetro Y va a saber Cuánta temperatura Tiene Porque a veces Uno dice Ay mi niño Tiene fiebre Doctor Y ya le tomó La temperatura No dice Que le puse La mano Así no vale Hay un instrumento Para medir Medir la temperatura Y Dios Es el único Que sabe medirle La temperatura Al creyente Porque hay alguno Que delante Del pastor Delante del diácono Se hacen los espirituales Y se hacen Los que andan Muy espirituales Ellos como que son Amados hermanos Siempre andan Allá arriba En el tercer cielo Pero Dios Que te conoce En la casa Pero Dios Que te conoce En el trabajo Hueso seco Momia seca Dios que te conoce ¿Cuántos dicen Amén hermanos? Podía engañar Al pastor Podía engañar A los líderes Pero a Dios No lo puedes engañar ¿Cuántos dicen Amén hermanos? A Dios No lo puedes engañar A su nombre Sea la gloria La iglesia pensaba De ella misma Que estaba Pero Allá arriba Y Dios le dijo Eres un desventurado Pobre Ciego Miserable Y estás desnuda Le dijo Piensa en esto Que distinto El diagnóstico espiritual Que tenían ellos Y lo que Dios Dice de ellos Una cosa Lo que usted dice De usted mismo Eso no vale No vale Lo que yo diga De mi Por eso yo guardo Silencio Otro tiene que hablar De ti Ahí vale Cristo dijo Mi testimonio No vale Sino el que lo da De mi El Padre Que me envió ¿Cuántos dicen Amén hermanos? Y cuando Cristo Fue al bautismo En el río Jordán Con Juan el Bautista Nuestro hermano Juanito Que está ahí arriba ¿Cuántos dicen Amén hermanos? El Padre Dio testimonio Del cielo De Cristo Una voz del cielo Dijo Este es Mi hijo amado En que mi alma Tiene contentamiento En que mi alma Se complace Que glorioso Si se abriera El cielo Y hablara La voz del Padre ¿Qué diría de usted? ¿Podría decir Lo mismo Que de Cristo Este es Mi hijo Amado Esta es Mi hija Amada O tendría Que decir Este es El mentiroso Lo que importa Lo que importa No es lo que diga Mi amigo querido Usted mismo De ustedes Lo que dicen Los demás El testimonio El testimonio propio No vale Es lo que dicen Los demás De ti Gloria Ahí me está gustando Quedan como tres Palmas de alabanza Quedan como tres Cuando empezamos Te aplaudían Todo hermano Ahora aplauden Como tres Gloria a Dios Voy a avanzar Apocalipsis capítulo 3 Versículo 1 Escribe al ángel De la iglesia En Sardis El que tiene Los siete espíritus De Dios Y las siete estrellas Dice esto Yo conozco Tus obras Que tienes Nombre De que vives Pero estás muerto ¿No le ha visto El nombre en Facebook? ¿Ah? ¿No le ha visto El nombre en Facebook? Se llama Unción Del Espíritu Santo La espada Del Espíritu Está muerto Es una calavera Pero se llama Guerrero de Jehová Varón de guerra No mata ni una mosca Espiritual hermano Y se pone Varón de guerra Unos nombres Que se ponen Amado hermano Que cuando uno Ve ese Facebook Dice Dios mío Pero este debe ser El arcángel Miguel Tiene nombre De que vive Pero está muerto ¿Cuánto dicen Amén hermano? A Dios Nadie lo engaña Mi amigo Alabado sea El nombre del Señor Cristo vive Sé vigilante Y afirma Las otras cosas Que están Para morir O sea Todavía le quedan Algunas cosas Vivas Poquititas Dice Afírmala Porque están A punto De morir Porque no He hallado Tus obras Perfectas Delante De mí A su nombre Sea la gloria Otro pasaje Bíblico Que encontré Acerca del pueblo De Israel Jeremías Capítulo 7 Voy a leer Varios versículos Alabado sea Dios Seguimos Jeremías Capítulo 7 Versículo 1 En adelante Palabra de Jehová Que vino a Jeremías Diciendo Ponte a la puerta De la casa De Jehová Y proclama Allí Estas palabras Y di Oíd Palabra de Jehová Toda Judá Los que Entráis Por Estas puertas Para adorar A Jehová Mira aquí No está hablando A los que venimos Al templo Así ha dicho Jehová De los ejércitos Dios de Israel Mejorad Vuestros caminos Y vuestras obras Y os haré Morar en este lugar No fiéis En palabras De mentira Diciendo Templo de Jehová Templo de Jehová Templo de Jehová Se lo parafraseo Para que lo comprenda Cuando ellos decían Templo de Jehová Templo de Jehová Decían ellos Podemos ser unos hijos Del diablo afuera Pero total Yo voy a la iglesia Templo de Jehová Templo de Jehová Templo de Jehová Y pensaban Que por ir al templo Estaban perdonados Voy a seguir leyendo ¿Dónde me quedé? Le damos al 5 Pero si mejoráis Cumplidamente Vuestros caminos Y vuestras obras Si con verdad Hicierais justicia Entre el hombre Y su prójimo No oprimierais Al extranjero Al huérfano Y a la viuda Ni en este lugar Derramarais sangre Inocente Ni anduvierais En pos de dioses Ajenos Para Para mal vuestro Os haré morar En este lugar En la tierra En la tierra Que di a vuestros Padres Para siempre He aquí Vosotros Confiáis En la palabra De mentira Que no Aprovezan Hurtando Matando Adulterando Jurando en falso E incensando A baal Y andando Tras dioses Extraños Que no Conocisteis Vendréis Y os Pondréis Delante De mi En esta casa Sobre la cual Es invocado Mi nombre Y diréis Librados Somos Para seguir Haciendo Todas estas Abominaciones Es cueva De ladrones Delante De vuestros Ojos Esta casa Sobre la cual Es invocado Mi nombre Es aquí Que también Yo lo veo Dice Jehová Ellos decían Pecamos Hacemos Lo malo Hacemos Lo que el mundo Hace Afuera Del templo Servimos A baal Decían ellos Y luego Nos dirigimos Al templo Y somos Librados Total Lo que importa Es ir al templo Total Lo que importa Es que yo Este calmado Decían ellos Canto un rato Oro un rato Escucho la palabra Un ratito Incluso hasta Puedo llorar Un ratito En el templo Y tranquilizo La conciencia Parece que he visto Esto antes Pero luego Cuando salen De la congregación Se van a servir A los dioses Paganos Esa es la mentalidad De aquellos mundanos Que piensan Que congregándose Simplemente Amado hermano A medias Están bien Con el Dios Del cielo Lo puedo poner aquí Alabado sea El nombre Del Señor Bendito sea El nombre Del Señor Hay mucha gente Que ve El congregarse Como un calmante Para la conciencia Adormecida Y cauterizada Por el pecado Esta forma De caminar Que tienen Algunos religiosos Hoy en día En el evangelio Se ve metida Amado hermano Como un pasatiempo En sus vidas Es la que lleva Muchos Ni a lo más mínimo Querer cambiar En sus vidas Alabado sea El nombre del Señor No conocen a Dios No han experimentado Un encuentro Con Jesucristo Están en la iglesia Solo para ocupar Un lugar No les importa Ser consecuentes Con su fe cristiana A su nombre Sea la gloria Dios los conoció En el tiempo De Jeremia Dios los conoció En el tiempo De Isaías Y sucesivamente Durante todos Los profetas Dios los conoció Que ellos Haciendo el culto Pensaban Que estaban bien Hoy Vivimos La misma Realidad Mucha gente Está en la iglesia Amado hermano Pero solamente Viene a la iglesia Para estar en paz Pero cuando salen De la iglesia Se olvidan Del Dios De la iglesia Y piensan Que Dios Solamente Está aquí En la iglesia Y que Dios No está ahí afuera Alabado sea El nombre del Señor Si le va a dar palmas Las da fuerte Para el Señor Pero porque La gente Llega A ese estado En la iglesia Yo no quiero Hablar A lo mejor De aquellos Que vienen A la iglesia Buscando Al Señor Están empezando A venir Una o dos veces O llevan un mes Buscando de Dios Yo los entiendo Alabado sea El nombre del Señor Pero que pasa Con aquellos Que ya están Viejos En el Evangelio O por qué No decirlo Aquellos Que comenzaron Bien Y terminaron Mal Cuando yo Me convertí A Cristo Hacen 14 años Atrás Porque soy A lo mejor Más nuevo Que todos ustedes 14 años Llevo en el Evangelio Llevo como Dos o tres años De pastor Cuanto Alaban a Dios Cinco años Que me enviaron A Ecuador Cuando yo Me convertí A Cristo Yo me volví Loco por el Señor Me volví Loco por el Evangelio Y comencé Me subí en el bus Iba agarrado En el bus Del fierro ahí Y de repente Sentía la corriente De Dios Y decía Aleluya Y no me importaba Que alguien me mirara Que alguien se asustara Y me paraba En la bajada Del bus Del metro Y me ponía A predicar Y le decía Señora Caballero Amigo Cristo te ama Cristo Me mandó A darte esta palabra Y les predicaba La palabra Les predicaba El Evangelio Cuanto alaban a Dios Y cuando yo Llegaba a la iglesia Cuando yo Llegaba a la iglesia Llegaba orando Reprendiendo al diablo Y algunos viejos En la iglesia Que estaban Apolillados Que si alguna vez Levantaban las manos Para dar gloria a Dios Volaban los murciélagos Tantos años guardados Se enojaban Se molestaban Habían otros hombres De Dios Ancianos Que yo siempre Los escuchaba Porque eran hombres De Dios Lleno del Espíritu Santo Pero habían unos viejos Como que los tenían Guardados Y los sacaban Solo para el culto Se enojaban Porque yo andaba Lleno del Señor Y miraban mal Y cuando conversaban Entre ellos Yo los escuchaba Que decía Es que está En el primer amor Como diciendo Este está enfermo Ya se le va a pasar Y Dios reclama A los cristianos Que siempre Tienen que estar En el primer amor Siempre tienen que estar En el primer amor Y Él le dice Mira de donde has caído Y arrepiéntete Y vuelve al primer amor ¿Cuántos dicen amén hermano? Porque si no Quitaré el candelero De su lugar ¿Cuántos aman a Dios hermano? ¿Cuántos bendicen Su nombre en esta mañana? ¿Pero qué le pasa a alguno Que después de un tiempo Se empiezan a poner tibios? ¿Cómo entra esa frialdad espiritual En alguno en la iglesia? Alabado sea el nombre del Señor Hay uno en la Biblia Específicamente Que no era cualquier hermano No era cualquier sacerdotito Por ahí en Israel Era sumo sacerdote Su nombre Elí Elí Tenía dos regalones Tenía dos muchachotes Engreídos Malcriados Que también los tenía Como sacerdotes Él era sumo sacerdote Y ellos eran sacerdotes Pero resulta que La conducta De estos varoncitos Amado hermano En el caminar Se vio con el tiempo Que esto Estando en el templo De Dios Hacían pero locuras No por Dios No por Dios Por la misma carne Porque la Biblia Dice que eran Capaz de tener Intimidad con mujeres En la puerta Del templo No tenían Temor de Dios Se habían criado Amado hermano Debajo de las bancas Como algunos Que yo conozco ¿Cuánto le hablan a Dios Hermano? Se habían criado Debajo de las bancas Yo también me crié Debajo de las bancas Estuve en Chile Y mi mamá Me removió Aquí adentro Para que me acordara Mi mamá Dice que ella Se convirtió Cuando tenía Ocho años de edad Mi mamá Una mujer de campo Se convirtió a Cristo Y dice que me crió Desde el día que nací Bajo el temor de Dios Y dice que en el campo En esa fría iglesia De madera Amado hermano Dice que me hacía dormir Debajo de la banca Y ahí los zancudos Me picaban No había ni con qué Taparme a veces Y ahí dormía yo Debajo de la banca ¿Cuánto le hablan a Dios Hermano? Lo que pasa Que cuando fui creciendo Yo me desvié Me aparté Porque ellos me criaron Lejos Otro día Le voy a contar El testimonio Pero hay uno En la Biblia Que se llama Sumo sacerdote Elí ¿Quién era Este hombre? Alabado sea El nombre del Señor A su nombre Sea la gloria Elí Bendito sea El nombre del Señor Elí Ministró Muchos años Amado hermano Como sumo sacerdote ¿Quién era El sumo sacerdote? El sumo sacerdote Era el único Entre todos Los miles Que podía O tenía La oportunidad De entrar Al lugar santísimo En el templo De Dios El sumo sacerdote Era el que tenía Que tener El menorá El candelabro De siete brazos Encendido Todo el día Y toda la noche Porque en el templo De Dios Representaba La luz de Dios Que no se apaga Y el sumo sacerdote Tenía que ir A buscar olivas Y tenía que Masacarla Y sacar aceite Y mantener Encendida Esa lámpara Día y noche Era su trabajo Tenía que cambiar Los panes De la preposición Tenía que mantener El incienso Encendido Para el Dios Del cielo No era cualquier cosa El sumo sacerdote Tenía un privilegio Muy alto Muy grande Bendito sea El nombre Del Señor Pero Elí Había llegado A un momento En su vida Que ya no le interesaba Nada Elí Siempre habló Con Dios Pero ya no oía La voz de Dios Ahora En cambio Ese muchachito Que estaba ahí Samuel Que ni siquiera Conocía La voz de Dios Pero la oía Hay algunos Que la conocen Pero no la oyen Estudian toda la vida Pero jamás La han oído ¿Cuánto dicen Amén hermano? Y venía La voz de Dios Y le decía Samuel Se paraba El muchachito Y corría Donde el sacerdote Y le decía Me llamó Mi señor No yo no te he llamado Vete a dormir Y allá Se acostaba De nuevo Y venía La voz de Dios Samuel Y volvía A ir Donde el sacerdote Y el sacerdote Me llamó Mi señor No yo no te he llamado Ve a dormir A la tercera vez El sumo sacerdote Entendió Entendió Que era Dios Que le estaba hablando Al muchacho Y le dijo Cuando oyeres La voz de Dios Cuando oyeres La voz Vas a decir Eme aquí señor Habla que tu siervo Oye Alabado sea el nombre Del señor Dios le entregó Una palabra A el muchacho Samuel Quien iba a ser El hombre de Dios En el futuro Dios le entregó Una palabra fatal Le entregó Una palabra De destrucción Una palabra Tan tremenda Difícil Amado Hermano Condenatoria Una palabra Que le dice Que le entregue Al sumo sacerdote Elí Le dice Que tus hijos Van a morir Tu casa Va a ser destruida Dios le manda Un mensajito Al sumo sacerdote Para que se arrepintiera Para que se arrodillara Para que clamara Vuelto a la pared Como lo hizo el rey Y le pidiera A Dios misericordia Pero estaba Pero estaba En una condición Espiritual Deplorable Estaba en una condición Espiritual Amado hermano Que da pena Da lástima No quería Escuchar la voz De Dios El muchacho Entregó la palabra Al sumo sacerdote Y el sumo sacerdote Dijo Que Jehová Haga como quiera No ha visto Algunos así Cuando el pastor Cansado De llamarles La atención De enseñarles De llamarlos Por teléfono De ir a verlos A la casa No te olvides De Dios Que Dios Te puede castigar Algún día Que me castigue Dicen Y una vez Un impío Me dijo a mí Y yo le dije Bueno y no piensas Que algún día Te puede llevar El diablo Que me lleve Dijo Como que Como que el infierno Fuera un solarium Donde va a ir A tostarse un poquito Este piensa Que va a ir Allá a estar Muy cómodo Vamos a ver Algunas cosas Que nos van a enseñar Acerca de la vida Del sumo sacerdote Elí Elí Era el típico Caso Del creyente Que comienza bien Y termina mal Como Salomón Como Saúl Como Judas Como los Gálatas Que habían comenzado Por el Espíritu Y ahora Digan a mí Los carnudos La razón Por la cual Este hombre Terminó Como terminó Fue porque Lizy Llanamente Perdió Su sensibilidad Espiritual Su vida espiritual Su vida espiritual Fue decayendo Se convirtió En un profesional Del púlpito Tuve con un predicador Una vez Me dijo Pastor Me dijo Yo le dije Oye y no orai Porque No puedo dar el nombre Pero era un gran predicador Entonces yo le dije Oye pero y tu no orai Ya te estoy viendo Como dos o tres semanas Conmigo No hay orar una vez Y me dijo No Yo cuando voy subiendo Las gradas del púlpito Dios me da el mensaje Puede ser hermano Sabía usted que puede ser Que Dios se lo dé Por misericordia Por amor a las almas Que están ahí Pero no porque Dios Este avalando Lo que el hace Puede ser que Dios Por amor a esas almas Le dé una palabra Así como a Sansón Cuantas veces Dios le dio La fuerza del Espíritu Santo Venía sobre Sansón Una fuerza extraordinaria Pero este hacía Todo lo que Dios Le había prohibido Dios le decía Este no puede tomar vino No puede ser Pelionero como era Este tiene que ser Un hombre consagrado a Dios Y Sansón era Todo lo contrario Era borracho Mujeriego Bueno va a pelear Se iba a meter A las vecindades De los enemigos Allá a tomar A pelear Ese era Sansón Y le gustaba jactarse Total Cuando estaba en aprieto Dios tenía que librarlo Porque era el siervo ¿No ha visto Algunos hermanitos En la iglesia Que cuando les toca Predicar Ahí ayunan Cuando les toca Predicar o coordinar Ahí si que oran Y antes Porque no oraba No es que cuando Están en aprieto Entonces Dios los ayuda Sansón pensaba Lo mismo Pero tarde o temprano El Dios del cielo Te va a cortar Con Dios no se juega Mi amigo Sansón dijo Me levantaré Igual que las otras veces Y Sansón no sabía Que el espíritu De Jehová Lo había abandonado Alabado sea el nombre Del Señor Su vida espiritual Entonces fue decayendo Se convirtió en un profesional Del púlpito Cayó en una rutina religiosa Elí Llevando a cabo Los sacrificios Las liturgias Y los actos De la ley Pero sin su corazón Sin el alma Sin los sentimientos Con absoluta indiferencia Lea usted Jeremías Capítulo 48 Versículo 10 Dejó de ser el siervo Del Señor Temeroso Y amante De la ley divina Se conformó Con lo que tenía Y no hizo nada Por mejorar Su nivel espiritual El nivel espiritual De sus hijos Ni del pueblo Era sólo Un remedio Del sacerdote Que había sido En su juventud Veamos algunos detalles De la vida de Elí Que confirman Esta postura Que lo reflejan De cuerpo entero Elí perdió Su sensibilidad espiritual Cuando dejó de orar Ya que al llegar Ana al templo De Silo Para orar De todo corazón Delante del altar De Dios El varón de Dios No oraba Algunas hermanas Derramándose En el altar Orando Y otros Riendose En la silla Sentado A veces Hay horas De oración Y algunas hermanas Derramadas En el altar De Dios Y ahí están Esos carnudos Hablando De otras cosas Riendose En la banca Y no oran Así estaba El sumo sacerdote Elí Así estaba No tenía Sensibilidad espiritual Ana derramada De alma Y cuerpo Delante de Dios Y él no Esta anda borraza Dijo El carnal No entiende Lo espiritual Primera de Samuel Capítulo 1 Versículo 9 Cuando los filisteos Capturaron el arca Elí No estaba orando Estaba sentado En una silla Estaba durmiendo Dice la Biblia Elí comenzó A perder Su sensibilidad Espiritual Cuando comenzó A juzgar En forma Equivocada Las cosas Trató a Ana De borraza A sus hijos Solo los amonestó De su terrible Pecado Sin disciplinarlos Primera de Samuel Primera de Samuel 2 22 Elí Perdió Su sensibilidad Espiritual Cuando dejó El celo Por la palabra Y se dejó Guiar Por sus sentimientos Paternales A sus hijos Primera de Samuel 2 29 Elí Perdió Su sensibilidad Cuando cayó En un espíritu De conformismo Resignación Tibieza Y al recibir La palabra De juicio Del Señor Lo que les dije En delante Primera de Samuel 3 18 Dijo Jehová Haga lo que bien Le parezca Se muestra Claramente Que él Perdió Su sensibilidad Espiritual Porque ya No escuchaba La voz De Dios El Señor Le hablaba A Samuel Pero ya No Elí Primera de Samuel 3 Versículo 2 Elí Perdió Su sensibilidad Espiritual Cuando comenzó A dejar De lado Sus deberes Sacerdotales El Señor No ayude A nosotros Se convirtió En un líder Flojo Remolón Descuidado Sin oración Poco consagrado Frío Tibio Mundano Sin compromiso Con la palabra Indulgente Permisivo Profesional Mecánico Resignado Conformista Indiferente Desgastado Y fracasado Al final De su vida Perdió Su ministerio Perdió Sus hijos Perdió La gloria De Dios Murió Viejo Encorvado Ciego Lleno De temores Siglos Después Esa era La condición Del pueblo De Israel Bendito Sea el nombre Del Señor Lamentablemente La sensibilidad Espiritual En muchos En muchos lugares En muchas iglesias Se ha perdido Ya no les importa El mover del Espíritu Santo No contristeis El Espíritu Santo Que está en vosotros La gente ya no quiere Oír la voz de Dios No les interesa Si usted Si usted está en esa condición Hoy día Tiene que arrepentirse Porque Dios No en vano Envía su palabra Él la envía Con un propósito Y la palabra Hará lo que tiene que hacer Pero yo no sé Si usted va a dejar Que Dios haga Lo que tiene que hacer En su vida Por eso el altar Es todo suyo El altar Es todo suyo Él dijo A través de Isaías Hijo mío Si hoy oyeres Mi voz No endurezca Vuestro corazón Me gustaría Orar por ustedes Póngase de pie El altar está abierto El altar es suyo Para que venga La presencia de Dios Póngame una alabanza Me gustaría orar ¿Cuántos de nosotros Habés hemos estado Como Elí? ¿Cuántos de nosotros Ya no tenemos Sensibilidad espiritual? Aquí venimos a tu altar Señor Aquí estamos Delante de tu divina presencia Dios mío ¿A qué vamos a esconder? ¿A qué vamos a esconder? Dios mío Si tú nos descubres Por completo Señor Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie es como tú Que vamos a esconder Que vamos a esconder Que vamos a esconder de Dios Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu fidelidad Tu fidelidad Es grande Tu fidelidad Incomparable Nadie es No podemos esconder nada de Dios Él nos conoce Si estás tibio Si ya no sientes la presencia de Dios No te quedes No te quedes ahí en la silla Ven y póstrate en el altar de Dios Vamos a pedirle a Dios Que corte esas cadenas Que rompe esas ligaduras Vente al altar Vente al altar No te quedes ahí Dios te bendiga Bendito Dios Vente al altar Tienes nombre de que vives Pero estás muerto Vente al altar Vente al altar Un anciano predicador Decía Solo nos está quedando el altar Un anciano predicador Decía Lo único que nos está quedando Es el altar de Dios Es allí donde podemos llorar Clamar Que es mío Pedirle a Dios misericordia Ayúdanos a sobrevivir Dios mío A todas las cosas Que nos toca enfrentar Ayúdanos Dios mío A permanecer en pie Dios mío Borra nuestra carnalidad Porque escrito Está maldito Todo aquel Que hiciera indolentemente La obra de Jehová Es grande Hemos sido indolentes Hemos sido permisivos Hemos sido Dios mío Padre celestial Insensibles Perdona nuestros pecados Perdona nuestros pecados Señor Perdona nuestras faltas Dios mío Dios mío Dios mío Bendice Dios mío A los sinceros Bendice a los que han venido Al altar Dios mío Con un corazón sincero Los que han oído tu voz Porque hay algunos Que ya no la oyen Hay algunos Que ya no oyen Tu voz Padre Hay algunos Que ya Dios mío No la oyen Dios mío Padre amado Por amor de tu nombre En el nombre de Jesucristo Nuestro Salvador Bendice Bendice en esta hora Padre Derrama bendición Sobre ellos Derrama espíritu De sabiduría Derrama espíritu De valentía Derrama espíritu De poder Dios mío Bendito sea Dios Hay alguien en este salón En esta iglesia Que nunca haya entregado Su vida a Cristo Me gustaría orar por ti Si hay alguien Que no tiene al Señor En su corazón Este es el momento Queremos orar por ti Levántame la mano Ahí donde estás Quiero orar por ti Levántame tu manito Quiero verla arriba Hay alguien de los que está aquí En esta iglesia En esta hora Que está descarriado Está apartado del Señor Que está aquí en la iglesia Pero viene porque le invitaron Está aquí en la iglesia Pero No siente la presencia De Dios Quiero orar por ti Levántame tu mano Levántame tu manito Ahí donde estás Vamos a orar Vamos a orar Todos los que están aquí Todos los que están aquí En el altar Todos los que han pasado Aquí adelante Oren conmigo Digan conmigo Señor Jesús Hemos oído tu palabra Y vengo ante ti Borra mis rebeliones Límpiame de mis pecados Saca la frialdad de mi vida Saca la tibieza Saca la tibieza de mi vida Porque en esta hora Renuncio a la Insensibilidad Renuncio a la tibieza Dame tu Espíritu Santo Señor Que cada día me hable Tu Espíritu Santo Señor Ayúdame a servirte Ayúdame a amarte Ayúdame a amar tu obra Ante tu altar En el nombre de Jesús Amén Vamos a cantar una alabanza Vamos a cantar una alabanza Con los hermanos Hacemos hoy Ante tu altar Vamos a adorar al Señor Los que quieran ponerse de pie Pónganse de pie Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Aprovecha este minuto Levanto mis manos Aunque tengas Dice Padre Por amor de tu nombre Solo tú Dios mío Puedes Padre Celestial Darnos ese primer amor Dios mío Solo tú Dios mío Puedes Padre Amado Hacernos sentir tu presencia Dios mío En el nombre de Jesús Que me haces Quita Dios mío La indiferencia De nuestras vidas Quita Dios mío Padre Celestial Lo que nos sirve Padre Por amor de tu nombre Señor Jesucristo Ahora Dios mío Resucita Padre Celestial Nuestras vidas espirituales Oramos en el nombre de Jesús Oramos en esta hora Dios mío Cuando levanto mis manos Tus cargas se van Ayúdeme a cantar Ayúdeme Nuevas fuerzas tú me das Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Levanto mis manos Aunque no tenga fuerza Ministra Espíritu Santo Levanto mis manos Bendícelo Dios mío Bendice Dios mío Aunque tengas Ahora Espíritu Santo De Dios Poca esta vida Padre Llénalo Dios mío Del Espíritu Santo Cuando levanto mis manos Derrama la bendición De Dios sobre su vida Padre En el nombre de Jesús Tu bendición Dios mío Por amor Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir El fuego Con palabras de sabiduría Palabra de ciencia En el nombre de Jesús Cuando levanto mis manos Discargas el mar En el nombre de Jesús Tu bendición Tu bendición Tu bendición Padre Tu bendición Tu bendición Derrama Dios mío Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Bendice Dios mío Es mi siervo Padre amado Por misericordia Dios mío Tú eres el único Dios mío Padre celestial Que levanta Dios mío Los huesos secos Padre Tú eres el único Que levanta Los muertos Padre Usted lo dijo Yo soy la resurrección Y la vida Y el que cree en mí Aunque esté muerto Vivirá Levanta Dios mío Por amor de tu nombre Padre No esperes que el juicio de Dios Llega a tu vida No permitas que el juicio de Dios Caiga sobre ti Busca de Dios Busca de Dios Venir luego Dice Jehová Y estemos a cuenta Que si tus pecados Fueren negros Como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Y si fueran rojos Como el carmesí Vendrán a ser Como la blanca lana Levanta sus manos Y dígale Señor Solo a ti me rindo Solo tú eres digno Si Señor Nos rendimos a ti En esta tarde Señor Perdona nuestra iniquidad Perdona nuestros pecados Perdona Señor Todo conformismo Perdona Señor Toda pereza espiritual En el nombre de Jesús Y a partir de hoy Señor Te pedimos Que fortalezca nuestra vida Señor Para ser cambiado Transformados Por el poder De tu Espíritu Santo Gracias Jesús Gracias Jesús En esta hora Por cada Una Señor De tus hijas E hijos Que hoy Han pasado A este altar Dios mío Amado Bendito Señor Muchas gracias Gracias Señor Aleluya Gracias Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Oh gloria Al Señor Dele un aplauso A Cristo Dígale Señor Que el compromiso Ese pacto Que yo he hecho Contigo Lo voy a poner Por obra Lo voy a poner En práctica Que esa palabra Que hoy ha traído A mi corazón Voy a ser Hacedor de ella Yo no quiero Que Dios Que Dios me vomite De su boca Por ser tibio Ayúdame Señor A calentarme En el espíritu Y hacer las primeras Obras Como dice Su palabra En el nombre De Jesús Gracias Jesús De Nazaret Gloria a Dios Dele un aplauso Fuerte a Cristo Y le damos Gracias a Él Por su Su palabra Gloria a Cristo Gloria a Dios Que bueno es el Señor Y que lindo Es venir al altar A postrarnos Amén Y esas lágrimas Que Dios A través de su Espíritu Santo Saca de nosotros Dios lo ve Y esa palabra A mi hermano Ponerla por obra Ponerla en práctica Gloria al Señor Hermanos Yo no sé Si los sugieres Están preparados Queremos levantar Una ofrenda Para bendecir La vida De mi hermano Hugo Y también su familia Verdad Y que él siga Predicando Esta palabra Gloria a Dios Al final vamos a orar Por Hay aquí una oración Vivian Rivera Es la La cuñada La esposa De Flavio Está teniendo Complicaciones En su embarazo También Verdad La cuñada Hermana Beatriz Y cualquier persona Que está enferma Vamos a orar Al final Queremos anunciar Hermano Antes de Antes de hacer La oración final Verdad Que el próximo domingo Tenemos reunión Con los líderes Después del servicio Con los líderes Y los asistentes Queremos despedirnos De los hermanos Que están Conectados Vía internet Gracias por haber estado En sintonía De este culto Esperando que Dios Haya derramado Bendición Sobre su vida Hasta una nueva Transmisión Desde aquí De Iglesia Evangélica Remanente Fiel El próximo miércoles El mañana En el culto De los jóvenes A las 7 y media De la noche Dios les bendiga Amén Nos despedimos De los hermanos Que están conectados Ahí Gloria al Señor Podemos cantar Un coro hermano Mientras los hermanos Pasan Ahí Levantando la ofrenda Para bendecir la vida De mi hermano Hugo Pues el ha prometido Está